¡Uy! ¡Uy! ¡Ajé! Le pido a los corazones, en este besito rico Le pido a los corazones, en este besito rico Y con voz de un mil canciones, no olvidemos a Calixto Y con voz de un mil canciones, no olvidemos a Calixto Haciendo buena memoria, en este besito vivo Yo le pido a tú a Colombia, no olvidemos a Calixto Yo le pido a tú a Colombia, no olvidemos a Calixto Cuando yo venía viajando, que pasé por San Jacinto Cuando yo venía viajando, que pasé por San Jacinto Hombre, yo venía pensando, no olvidemos a Calito Hombre, yo venía pensando, no olvidemos a Calito Como aquí sin gente seria, por eso vuelvo y repito Como aquí sin gente seria, por eso vuelvo y repito Le pedimos a la fea, no olvidemos a Calito Como yo soy de bagaje, por eso me encuentro listo Como yo soy de bagaje, por eso me encuentro listo Por eso es el homenaje, no olvidemos a Calito Por eso es el homenaje, no olvidemos a Calito Hoy con lujos de detalle, se los dice este de grito Hoy con lujos de detalle, se los dice este de grito Le pido a todito el baile, malvidemos a Calixto Le pido a todito el baile, malvidemos a Calixto Digo una palabra cierta, digo una palabra cierta Para ver si los conquistó, es el reino del setenta No olvidemos a Calixto, es el reino del setenta No olvidemos a Calixto Hago un verso con orgullo, y así bailando bonito Hago un verso con orgullo, y así bailando bonito Pidámosle a todo el mundo, no olvidemos a Calixto Pidámosle a todo el mundo, no bailemos a Calixto ¡Adiós! ¡Adiós!